El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 723 nuevos casos por infección de coronavirus correspondientes al fin de semana. Por provincias, Toledo ha registrado 368 casos, Ciudad Real 138, Guadalajara 121, Cuenca 54 y Albacete 42. En cama convencional se encuentran hospitalizadas por COVID-19 338 personas en la región, nueve de ellas en el Hospital Mancha Centro de Alcazar de San Juan. En las unidades de cuidados intensivos hay 81 pacientes que necesitan respirador. En el fin de semana se han registrado 13 fallecimientos por COVID-19, 11 en la provincia de Toledo y 2 en la de Guadalajara. Desde el inicio de la pandemia han perdido la vida a causa del coronavirus 5.966 personas en Castilla-La Mancha.